Gaby, Samantha, buenos días con todos. Las elecciones 2021 con la victimización de Abdalá Bucarán y el primer candidato presidencial oficialmente declarado. ¿Qué tal, Lenin, amigos? Revisemos el detalle de los temas y nuestros invitados para hoy, viernes 14 de agosto, aquí en Contacto Directo. Hoy estarán con nosotros Esteban Torres, asambleísta de tiempo de cambio de PSC por Tunguragua, miembro de la Comisión de Justicia. El operativo policial ordenado por la Fiscalía aviva las candidaturas presidenciales al victimizar a Abdalá Bucarán. El protagonismo de Bucarán en casos de corrupción no es nuevo y siempre ha proyectado sorpresas electorales o golpes de Estado. Vamos a analizarlo. También estará con nosotros Gustavo Larrea, designado candidato presidencial por el Movimiento Democracia Sí, autorizado por el CNE. La REA es la primera candidatura presidencial para la primera vuelta, ex ministro de gobierno de Rafael Correa y reputada eminencia gris del morenismo al romper con Correa. Candidato de centro izquierda que busca reivindicar esta tendencia ciudadana. Lo examinaremos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en contacto directo. Nadie sale bien librado de la espectacularización de la justicia. De esos procesos no hay ganador legítimo y lo que queda después de aquello vale poco cuando no vale nada. ¿Cuál es el peligro al que nos vemos abocados cuando se pasa de los escenarios de la técnica a los del impacto? ¿Hay realmente un espacio para que prevalezca lo justo para la reparación social o solo asistimos a una cadena de shows de pequeñas victorias que buscan generar impactos volubles que duran menos que un entusiasmo? Esteban Torres, legislador por el Movimiento Cambio, aliado del Partido Social Cristiano, nos acompaña esta mañana. Buenos días y bienvenido a contacto directo. Buenos días, Lenin. Un gusto estar aquí. ¿Qué es lo más grave en el allanamiento y la detención a Abdalá Bucarán el pasado miércoles? ¿Que se lo haya transmitido en vivo o que no se haya contado con la boleta de detención, la cual no se la mostraron al momento de detenerlo ni tampoco durante la audiencia de flagrancia? Además, la jueza dijo en ese momento que se trataba de un asunto menor. Bueno, a nivel jurídico lo que se hizo fue impresentable. El hecho de que en el operativo haya una transmisión en vivo vía microondas a todo el país es algo que no se debió haber dado. Y vea usted que los resultados han sido los mismos, un arresto domiciliario mientras dura el proceso. ¿Y qué es lo que preocupa en estos casos? Que en un caso en donde tienen pruebas muy fuertes, donde tienen audios, donde tienen testimonios y seguramente tendrán más pruebas, no había que contaminar el proceso con una actuación de esta magnitud que tiene consecuencias no solo jurídicas, por supuesto, porque yo no dudo que el abogado intentara pedir una nulidad, así no la dé paso el juez. Y también a nivel político, es el hecho de revivir el discurso de víctima de una persona que siempre se ha llamado víctima, pero que ahora con las actuaciones del Estado, con este tema espectacular que se hizo en el operativo, reedita ese relato. Entonces, las cosas hay que hacerlas bien o no hacerlas, especialmente jurídicamente, porque aquí se abre una serie de puertas y abanicos que no se quieren abrir, y a la ciudadanía siempre le tendremos decepcionada, porque la ciudadanía también espera ese espectáculo y cuando se da cuenta que las leyes, por ejemplo, permiten que esta persona siga en arresto domiciliario, se van a decepcionar y van a decir que no funciona la justicia. Pero no es así, existen normas y en estos procedimientos hay que respetarlos, hasta por supuesto destruir toda presunción de inocencia de cualquier sospechoso. Esteban, ¿pero en qué puede estar pensando una autoridad cuando procede a una detención y se monta todo un operativo con dos docenas de hombres armados y ni siquiera se cuenta con el documento constitucional que avala y permite una detención legal? Bueno, no se entiende realmente la actuación de quien dirigió el operativo. Hay alguien que estuvo a cargo de ese operativo y que permitió precisamente las imágenes que entró sin la orden. Bueno, esto jurídicamente es muy delicado. Varios de los casos se pueden caer por esta famosa teoría de la manzana podrida, es decir, que si no tengo las órdenes, por ejemplo, para entrar judicialmente, todo en regla, se pueden caer las demás cosas. Cuando en este caso hemos visto que hay pruebas clarísimas que permitirían entender que no tienen ninguna presunción de inocencia, esta persona por audios, por testimonios y por una serie de cosas, esto no hace falta y no le hace bien al país tampoco meter, como le digo, un tema de admisión en vivo a todo el Ecuador de un operativo que debió haberse hecho con la manera más sigilosa, porque se tienen que hacer las cosas bien, como le digo, no se pueden hacer las cosas mal, porque eso tiene consecuencias. El 584 del Código Integral Penal que se refiere a la Reserva de la Investigación señala en su segundo párrafo lo siguiente, que cuando el personal de la policía, el juzgador, el personal del Sistema Especializado de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Policía Nacional, los peritos, traductores, intérpretes que han intervenido en estas actuaciones divulguen o pongan en peligro el éxito de la investigación o las difundan, atentando contra el honor y el buen nombre de las personas en general, serán sancionados conforme con lo previsto en este código. Allí se habla de sanción a las personas, más no de la nulidad del proceso, pero usted lo ha mencionado en algunas ocasiones. ¿Cómo se podría llamar o demandar la nulidad de un proceso cuando la ley es bastante clara? Bueno, sin duda las consecuencias inmediatas en este caso son la sanción a la persona que dirigió el operativo y por supuesto un llamado de atención también y una investigación de cómo se filtró la información y cómo terminó un canal transmitiendo esto a todo el país. Sin embargo, y es cierto, lo que usted menciona es cierto, la nulidad no es algo perfecto que se podría dar, pero yo no dudo, yo no dudo que con esto empezarán los abogados de los sospechosos precisamente a argumentar esto y a quitarle también algo de contundencia al caso, argumentando que se trata de algo político. Esas son las consecuencias muy graves de hacer lo que se hizo esta semana, por eso se tiene que evitarlo. Entonces, según el Código Orgánico Integral Penal no existe una nulidad per se, pero no de usted y lo escuchará en los próximos días, en las próximas semanas, que la defensa intentará utilizar esto para desviar la atención del caso, para desviar la contundencia de las pruebas que todos los ecuatorianos hemos visto y que son realmente incontrastables para que haya alguna afectación ya a la decisión. Esto influye también la decisión de jueces, esto incluye una apelación en todas las instancias. Se tienen que cuidar los detalles a nivel jurídico porque también estamos de por medio de algo político. Están con un político al frente que sabe usar todos estos puntos a su favor. Bueno, pero del otro lado también tenemos políticos y quería preguntarle, Esteban, ¿cómo se debe leer ese lavado de manos por parte del Ministerio de Gobierno y de la Fiscalía? Que resulta que ahora no saben cómo se les metió un camarógrafo en el operativo para transmitirlo en vivo. Bueno, eso es la consecuencia de algo mal hecho. Reconocieron que cometieron un error, esas comunicaciones realmente lo certifican y es algo que se tiene que evitar. Y aquí también tienen que investigar si hubo algún tipo de coordinación, porque no es que llega una microonda y todos sabemos lo que eso implica a nivel de logística, incluso de autos, a las seis de la mañana al domicilio de una persona o a las cinco y media. No, esto seguramente se filtró a la información y es algo que se tiene que evitar, porque en un futuro lo que se ha hecho hoy con meses sospechosos se hizo también con Fernando Villavicencio, se ha hecho también con Cleber Jiménez y en ningún caso ha estado bien, en ningún caso ha estado bien. La justicia tiene que funcionar de forma proba, correcta, con las pruebas necesarias, no a ir a pescar también lo que encuentra en la casa de algún sospechoso. Tienen que tener una investigación clave y en última instancia tener un allanamiento o una detención. Esteban, yo quiero invitarlo a escuchar lo que señaló la ministra de Gobierno María Paula Romo precisamente a propósito de esta situación. El juez dispone no solamente la detención, sino también el allanamiento. Así que lo que se realizó esta mañana es un allanamiento. Lo que no era necesario es una cámara de televisión. He dirigido una carta al comandante general de la policía y también al medio de comunicación que transmitió algunas imágenes de la intimidad del detenido, porque creo que esto era innecesario para cumplir con la orden judicial y además nos distrae del verdadero propósito de la actuación de la policía. Pero con el reconocimiento de un error no se subsana todo aquello que usted ha venido señalando. No, y además se podría generar una responsabilidad, se podría generar una responsabilidad del Estado y podrían estos sospechosos eventualmente incluso pedir una reparación. Yo estoy de acuerdo con lo que menciona la ministra. Lo que yo no entiendo y no me cabe tampoco es si este ciudadano tiene dos medidas cautelares, tiene un grillete electrónico que se está cargando. ¿Por qué no le detuvieron cuando se presenta a Fiscalía? Que entiendo que se presentaba todos los días. Veo también que es el hecho de que existe un arresto domiciliario y una posible consecuencia política de eso y es el hecho de que no pueda ir caminando o no se pueda trasladar a la inscripción de una candidatura. Pero hay muchas cosas innecesarias y no vale pedir perdón luego de que se han cometido. Porque tienen que ser jurídica. Pero quizás se trata del reconocimiento de las propias incapacidades. Esteban, mire usted, la exministra María de los Ángeles Duarte con un grillete en el tobillo va y se les mete en la residencia del embajador argentino. Acá, en medio de un operativo donde hay 20, 30 hombres armados, fiscales, en fin, un montón de gente, se les cuela un camarógrafo y participa del operativo. Yo creo que tampoco es que debamos sorprendernos mucho. Estamos ante quienes no logran identificar quienes entregaron los hospitales del país a una estructura mafiosa para que haga con ellos lo que les da la gana. No sería nada raro que se les infiltre una cámara y que no se hayan dado cuenta siquiera. Sí, sin duda los errores se vienen acarreando desde hace algún tiempo en varias actuaciones. La ciudadanía se desespera también porque espera respuestas. Hay muchísimos casos en donde existe indignación porque, por ejemplo, en el tema del hospital de Pedernales no se encuentran 6 millones de dólares. ¿Dónde están los peritajes a las cámaras de Ban Ecuador donde supuestamente se llevaron en efectivo? No se encuentra esa plata y la ciudadanía también espera eso. Es decir, no solo metan presos a los sinvergüenzas sino también recuperen el dinero. Recuperen el dinero. Y el caso que yo le cuento es el que más asco le ha dado a la ciudadanía. Entonces, sin duda, hay actuaciones que dejan mucho que desear. Yo espero que haya una dirección, que haya una verdadera política en la Fiscalía de lograr identificar, de construir los casos y no ir tampoco a la pesca de lo que lleguen. Porque en el caso este sospechoso, el tema de los bienes patrimoniales, el tema del arma son temas menores, incluso hasta prescritos. Entonces, no se trata de ver qué encuentro, sino de construir los casos, de investigar sin importar las personas que estén al frente y darle respuestas a la ciudadanía. Además, no solo, como le digo, con la condena, sino con la recuperación de capitales. Eso implica buscar bien, investigar bien, cotejar las cámaras, ver quién es el grupo que se movía, por ejemplo, para vaciar la cuenta bancaria del hospital de Pedernales y darle esa respuesta a la ciudadanía. Porque lo que indigna, y lo que indigna en el caso también de un exministro del Correísmo que ha salido libre, es el hecho de que se han robado la plata y luego la ciudadanía les ve saliendo libremente ya por el régimen de prelibertad o libertad que está vigente para algunos casos. Entonces, eso es lo que se tiene que evitar, lo que molesta, porque se esperan respuestas por parte de la ciudadanía. Ahora, nunca falta quien al escuchar posturas como la suya lo interpretan como una defensa al expresidente Abdalá Bucarán. Por eso yo quería consultarle a usted, Esteban, si desde su fuero interno usted considera que Abdalá Bucarán es inocente. Todo lo contrario. Yo creo que no es inocente. El hecho de los videos, el hecho de las pruebas, yo no tendré que determinarlo, sino un juez. Pero, en mi opinión personal, sin duda no es un inocente en este caso, ya que es grave que involucró también el asesinato de una persona en la cárcel. Eso lo determinará el juez. Y lo que yo he mencionado de ninguna forma es una defensa, sino precisamente es la preocupación de que con estas actuaciones, de que con esta contaminación de un proceso en donde habían pruebas contundentes, puedan haber otro tipo de argumentos ya y no los jurídicos que son necesarios, porque no se puede utilizar la justicia en ningún caso, este es el señor Villavicencio, este es el señor Cleber Jiménez, este es el señor Bucarán al frente, de esta forma espectacular, de esta forma abusiva, porque esto tiene consecuencias para el propio Estado. Y no queremos como ciudadanos que en los próximos años venga una demanda de estas personas y digan, aquí me han faltado a mis derechos, págueme 30 millones de dólares, 100 millones de dólares, eso no está bien. Pero a esto nos exponemos con este tipo de actuaciones. Pero también hay consecuencias de tipo político, porque resulta que 72 antes del operativo, Bucarán había anunciado su candidatura presidencial. ¿Esto que ha ocurrido lo fortalece quizás? Bueno, es lo que es que también tiene consecuencias políticas, alguien que sin duda iba a sacar no más del 5%, incluso menos del 5%, hoy probablemente saque un poco más, porque tiene ya este discurso y al Estado reeditando el relato de perseguido político, también se tienen que cuidar esas cosas, el Estado no se puede dedicar a convertir en mártires, a puertas de un proceso electoral, a personas que quieren incursionar en el proceso electoral, ahora tiene que cuidar mucho su actuación, y por eso también preocupa que a veces uno no entiende si hay algún juego atrás que no conoce, con muchas de las actuaciones que no se explican. Pero eso puede pasar sin duda. Ojalá no hayan más mártires en este proceso electoral, porque eso va a mover el tablero electoral, porque habrán personas que recorrerán el país diciendo que son perseguidos políticos. Ahora también muchos ocupan la candidatura como una especie de inmunidad hasta el próximo año, y eso está mal, pero es algo que no se puede tampoco impedir, porque si tienen cómo inscribir, si quieren participar, es algo que se puede dar. Y 5% no es poca cosa, recordemos que con 4%, habiendo obtenido un 4% en la última elección presidencial, Abdalá Bukharampouley, logró establecer un acuerdo con el entonces candidato Lenín Moreno Garcés. Esteban Torres, legislador de Cambio Partido Social Cristiano, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Gracias también. Y en pocos minutos, los temas que la ciudadanía considera prioritarios según los sondeos de opinión, corrupción rampante y ventas petroleras anticipadas. Ya está con nosotros Gustavo Larrea, candidato presidencial por el movimiento Democracia Sí. Ya regresamos. El movimiento Democracia Sí es la primera agrupación política de las 20 actualmente autorizadas por el Consejo Nacional Electoral en designar candidato presidencial. Gustavo Larrea es el candidato presidencial de Democracia Sí. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Lenin. Un gusto estar en el Coavis. Son los primeros en designar candidato presidencial, pero no por mucho madrugar, amanece más temprano. Así es, sí. Esta es una contienda larga. Tampoco por mucho demorarse, los resultados son favorables. Es el pueblo el que finalmente decidirá en las urnas. Hay algunos investigadores políticos que dicen, no, ya aquí está resuelto, fulano y citano pasan a la segunda vuelta. Eso no es así. Este es un proceso donde el pueblo escogerá entre las distintas opciones y lo hará democráticamente. Nosotros queremos aportar con propuestas, con un sentido de honradez a esta campaña, de lucha firme por la democracia, las libertades y por la honestidad como políticas de Estado, que es lo que hay que... Yo creo que el país reclama, la ciudadanía exige de manera urgente. Y hablando de sondeos, ¿no le preocupa, no le incomoda que usted no aparezca en ellos? Bueno, yo no he sido precandidato ni he estado en la liga electoral, sino desde el día de ayer. Por lo tanto, no me preocupa. Yo creo que los resultados y las encuestas tendrán algún sentido en la medida en que esté configurado el escenario político. Acordémonos que había candidatos presidenciales hace dos o tres meses que incluso aparecían en las encuestas con un determinado nivel de apoyo, sin duda. No es que esté ganada, ni mucho menos la elección, pero con niveles de apoyo y se retiraron de la contienda electoral o se retiró de la contienda electoral. En este sentido, el escenario no está conformado. Hay niveles de conflictividad política, hay niveles de, digamos, de pugnas internas de muchos movimientos y partidos que no permiten todavía tener el escenario constituir conformado. Todos los sondeos de opinión ubican a la corrupción como el problema prioritario, el número uno para los candidatos presidenciales, porque afecta la fe pública y también las actividades productivas legítimas. La fuerza de tarea constituida por la Fiscalía con apoyo del Ministerio de Gobierno para investigar en territorio ha desviado del Ejecutivo el foco de la atención pública hacia los GATS, hacia los líderes provinciales. Sin embargo, Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional de la Anticorrupción, acota lo siguiente sobre los casos de corrupción que se desarrollan al interior del IES. Lo invito a escucharlo. Yo creo que el acuerdo con Bucarán tiene que ver mucho antes. En el inicio del gobierno, el secretario de la presidencia, el señor Mangas, junto con el diputado Serrano, tuvieron un viaje hacia Panamá. De tal manera que ese es un acuerdo político que se produjo hace muchísimo tiempo al inicio del actual gobierno. La Comisión Nacional Anticorrupción ha actuado con la certeza de que también hay que investigar a este gobierno. De tal suerte que todo lo que ha ocurrido en materia de insumos, medicamentos, la estructura de la salud pública, hemos señalado, la ex-ministra Verónica Espinosa y la señora Andra Muño, forman parte de este gobierno. Y no hay apresamientos de funcionarios en la capital de la República. El caso Bucarán es paradigmático. Usted, Gustavo, fue subsecretario de gobierno de Abdalá y señalado como eminencia gris del gobierno cuando el morenismo buscaba afianzarse por la ruptura con Correa. Entonces, ¿usted conoce si hubo un acuerdo Moreno-Bucarán sobre Elíes? A ver, desconozco absolutamente porque el apoyo no es por la consulta popular y mío en particular a la consulta del 2018 para sacarle las manos del correísmo de la justicia, para avanzar en la independencia de funciones del Estado, para recuperar la libertad de expresión y opinión, para terminar con esa barbaridad de la ley de plusvalía que destruyó a la industria de la construcción y frenó su proceso de crecimiento y con él el crecimiento de la economía, fueron las razones por las que apoyamos esa consulta popular y lo hicimos con absoluta entrega. Recorrí yo todo el país en función del apoyo al sí y el sí finalmente tuvo una victoria importante. Pero usted estaba apoyando a Moreno desde antes. No, hay una equivocación, yo apoyé la candidatura del general Paco Moncay. En este sentido, creo que la acción y la coincidencia en apoyar esa consulta, sin duda, fue un hecho público, usted la ha recreado en una toma y así fue. Pero nosotros no hemos sido parte del gobierno ni mucho menos yo he sido asesor de este gobierno y he tenido una posición política de empujar los cambios, de luchar por ellos, de creer con absoluta convicción de que son necesarias reformas al sistema político, a la economía, reformas a la salud y reformas a la educación y desde luego reformas a la lucha contra la corrupción. La corrupción en el Ecuador es sistémica, es un sistema corrupto donde se aplasta sale pus, dice alguien y es verdad, este es un sistema donde investiga la fiscalía contratos de obras públicas, contratos de salud, los mega edificios de hospitales, incluso los edificios del sistema judicial en todos que se han investigado se han encontrado sobre precios. Sin duda alguna ahí hay un problema de fondo y parte de un hecho importante. Aquí se cometieron dos acciones jurídicas que tienen repercusiones en la corrupción. La una fue eliminar el examen previo a la Contraloría General del Estado. Ese examen hay que recuperarlo, la Contraloría generaba un candado en la lucha contra la corrupción y la otra es que no se puede mantener la contratación pública como una contratación no pública. La contratación debe ser pública y para eso debe haber veedores de la ciudadanía, veedores de los medios. Pero dígame algo, Gustavo, ¿usted cree que los hospitales se repartieron solos? No, no, no. Yo creo que ahí hay gato encerrado y que eso requiere investigación. si se habla de que hubo reparto, ese reparto tiene que ser transparentado, descubierto y la Fiscalía tiene una tarea en esa lucha que es descubrir cómo se manejó el sistema hospitalario en el país. Y no le llama la atención, Gustavo, que por ejemplo el expresidente del directorio del IES, el señor Paul Granda, no haya sido involucrado por la Fiscalía porque, yo no estoy diciendo que le haya repartido nada, pero resulta que existen también los delitos de omisión y si yo manejo el IES y me roban por los cuatro costados, pues difícilmente se puede decir que se trata de una casualidad. Yo creo que la Fiscalía tiene una enorme tarea, un enorme trabajo de investigación y lo que yo no creo y no comparto es la judicialización de la política y lo que no creo y que me parece que es absolutamente inútil y que desgasta la política es creer que la política es un instrumento de persecución y usarla como un instrumento de persecución. Para eso está la justicia y lo que hay que lograr es un Estado transparente con independencia de las funciones del Estado que permita que la Fiscalía, la Contraloría General actúen y creo que hemos dado pasos como sociedad en ese sentido y hay que reconocerlos. No es lo mismo tapar las acciones de corrupción que investigarlas y creo que ahí hay un paso importante que hay que tenerlo como un saldo positivo. Sin embargo, hay mucho más que hacer, sin duda. Ahora, otro de los temas prioritarios... Gustavo, y si hay mucho más que hacer y el próximo gobierno tendrá que trabajar muchísimo entre esas cosas pendientes está el definir una posición soberana frente a China que supere la situación de dependencia en que dejó al país Rafael Correa y que ha sido mantenida por Lenín Moreno. ¿Qué propone usted como alternativa a las preventas petroleras que compromete rentas de los próximos gobiernos y ordena doble reventa para beneficio de intermediarios y perjuicio del pueblo ecuatoriano? Primero, cero tolerancia a la corrupción. No es posible que en nuestro país la corrupción campee. Y esa cero tolerancia a la corrupción implica acuerdos en general con toda la sociedad, con sus fuerzas sociales, empresariales, políticas. Un acuerdo por la honestidad. Eso es fundamental en el tema anterior. Y sobre el tema de la relación con China en definitiva. Sí, es verdad que hay contratos petroleros, incluso todavía no sabemos qué contienen. Son contratos petroleros que son un secreto de Estado que es necesario transparentarlos, saber exactamente qué pasa en esos contratos. Y desde luego que sí, no sólo que hay que transparentar esos contratos, sino proteger los intereses nacionales, proteger nuestros intereses en nuestros recursos marinos, en la pesca. Aquí hay una depredación que se está produciendo estos días. Proteger esa hermosa área de reserva que es Galápagos, pero también proteger nuestros recursos naturales, proteger el petróleo. Desde luego esas contrataciones tienen que ser transparentadas. Y nosotros como democracia nos comprometemos a transparentar todas esas contrataciones desde el legislativo y desde el ejecutivo. Antes de fundar democracia si usted se desvinculó del gobierno de Rafael Correa en el que fue puntal para consolidarlo de inicio, por ejemplo, con el Congreso de los Manteles que después fue disuelto por la constituyente. Estas acciones de gobierno son inducidas por fallas del sistema como elegir asambleístas en primera y en una sola vuelta. ¿Usted cree que el modelo sólo se puede cambiar con una constituyente o debemos seguir como república de tumbo en tumbo? Yo creo, a ver, yo creo que la constituyente debe ser modificada y creo que hay aspectos de la constituyente que son positivos y otros negativos y para eso es necesaria una consulta popular. Creo que ir a una nueva constituyente nos podría generar una nueva refundación del país innecesaria. Creo que hay que ir a una reforma y creo que los temas de esa reforma tienen que ver con transparencia, independencia de funciones del Estado, consolidar una democracia participativa, consolidar la lucha contra la corrupción y hay que tener los instrumentos jurídicos para eso. Creo que hay que cambiar el sistema de designación, por ejemplo, de ese Consejo de Participación Ciudadana que no sirve para nada, de mejorar el Consejo Nacional Electoral porque ese Consejo tampoco genera confianza en la ciudadanía, de reformar la Asamblea Nacional que tampoco genera confianza en la ciudadanía. Creo que una asamblea mucho más pequeña con dos cámaras, una de diputados y una de senadores, le haría bien a la República, volver a un régimen semi-presidencialista y no el régimen actual presidencialista, tener una función legislativa fuerte que controle al Ejecutivo, que haya pesos y sobrepesos, contrapesos en la función pública desde los organismos del Estado. Creo que eso es fundamental. El sistema de elegir asambleístas en primera vuelta termina justificando una multitud de candidatos presidenciales para remolcar a las listas de legisladores. ¿Esta dispersión es quizás el pecado original de un sistema democrático que está podrido? Creo que ese es uno de los problemas. Yo creo que la podredumbre va más allá. Creo que no es un tema exclusivamente del Parlamento. Yo creo que es un tema de tener un sistema hiperpresidencialista, de tener un sistema de contratación pública no transparente, de no tener organismos de control consolidados. Se ha dado pasos, lo admito, pero faltan muchos más a la Contraloría y hay que devolverle funciones que se las quitaron. Y creo que es un conjunto de reformas. Una de ellas, sin duda, es la que tiene que ver con el sistema electoral. Yo diría, menos legisladores provinciales, proporcionales, desde luego, pero menos, no es necesario tantos, y un Senado pequeño, pero un Senado sólido, fuerte, que puede ser sin problema electo en una segunda vuelta electoral. Gustavo, ¿y su binomio? ¿Mujer y de la costa? Bueno, eso lo anunciaremos el día 20, es una decisión de nuestra Convención Nacional. Comparto su criterio, esperemos que la Convención así se pronuncie. Nos quedan muy pocos días, el 20 es nuestra Convención para designar el binomio y la lista nacional de asambleístas y Parlamento Andino. Creo que fue un error del Consejo Nacional Electoral no cambiar la fecha de la elección de primera y segunda vuelta electoral, porque eso hizo que la designación de candidatos sea excesivamente apresurada. Imaginemos que soy el único candidato designado legalmente en una Convención Nacional y tenemos el resto de fuerzas políticas hasta el 23. Nos quedan nueve días para resolver la conformación de todas las listas nacionales y de todos los movimientos compartidos. Gustavo Larrea, candidato presidencial por Democracia Sí. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Lerio. Una pausa y volvemos. Bien, y de esta manera estamos despidiendo contacto directo a ustedes. Gracias por la sintonía. Lerio, nos vemos el próximo viernes. Que tengan todos un buen fin de semana ahora que regrese el fútbol, un fútbol con distanciamiento y esperemos que sin desmanes porque no solo de política vive el hombre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!